Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo. De nuevo en un taller gratuito de psicoanálisis, en este caso para la gestión de la ansiedad y el estrés. Nosotras somos Magdalena Salamanca y Virginia Valdominos, psicoanalistas de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero. Y en este taller vamos a hablar de la neurastenia como nódulo de la histeria de conversión. Vamos a hacer un acercamiento a esas dos estructuras psíquicas, tanto la de la neurastenia como la de la histeria, y vamos a ver después cómo se relacionan la una con la otra, cómo se pueden relacionar la una con la otra. También las vamos a discriminar, porque es uno de los trabajos que Freud hace, intentar discriminar todas las tendencias o todas las patologías para poder identificarlas y trazar realmente las líneas por las cuales podemos trabajar y mejorar cada una de las estructuras. Claro, porque cuando Freud comienza a trabajar con el psicoanálisis, incluso antes de haber definido lo que es el psicoanálisis, era todo como un cajón desastre, donde se incluía dentro de neurastenia, estaba la neurosis de angustia, la neurastenia, la histeria, la neurosis obsesiva, todo muy mezclado, no había una diferenciación para poder hacer un diagnóstico y por tanto para poder intervenir o escuchar de manera diferente al paciente. Claro, incluso se llegaba a pensar que la histeria era exclusiva de la mujer. Claro, se atribuía a la genitalidad, se relacionaba con la genitalidad. Entonces, digo, es importante aprender a discriminar cada patología, cada estructura para poder desarrollar una normalidad también, que es lo que hace Freud, también para poder establecer el camino hacia la normalidad. Sí, y hablamos de estructura porque son posiciones, realmente las estructuras psíquicas son posiciones en el lenguaje, pero que podemos cambiar, la persona puede cambiar de una posición a otra posición, de una estructura a otra estructura, no es que sean inamovibles o incurables, ya hemos dicho en varias ocasiones que el psicoanálisis permite la restitución ad integrum del sujeto, y cómo se hace eso, va cambiando de un paso de una estructura a otra. Claro, y además sabemos que es muy difícil mantener una estructura 24 horas del día, los 365 días del año, imposible, ¿vale? En primer lugar, tenemos que saber que se combinan. Sí, generalmente son mixtas. Claro, son estructuras mixtas, ¿vale? Digo, el aparato psíquico en cada momento se comporta de una manera distinta, y es más, la combinación de todas y en una medida considerable es la normalidad, las tendencias, ¿no? Y que realmente al psicoanálisis el diagnóstico de la estructura tampoco le importa mucho. Nada. Quiere decir que no es que al paciente le va a decir usted padece no sé qué o padece no sé cuánto, no. No, el diagnóstico se hace al final, cuando termina el psicoanálisis. Claro, buenos días. Mira, pasó de una estructura obsesiva, una estructura histérica, de una estructura, tal, pero no se hace el diagnóstico, es siempre al final. No nos importa porque lo que vamos a hacer es que lo que deseamos es que la persona se psicoanalice para poder ir transformando. Claro, está en tratamiento. Está en análisis. Está en análisis. Ya está. Ya está. Es un sujeto que habla. Claro. Ya está. Claro, que antes eso que le pasaba, su conflicto, lo resolvía mediante la enfermedad y que ahora viene a resolverlo hablando, viene a resolverlo psicoanalizándose. Pone dentro del cuerpo de la transferencia toda su patología, su tendencia. Claro, pero a nosotros sí que nos sirve para estudiar, ¿no? Para estudiar, para discriminar, para diferenciar, para aprender cómo es que habla un paciente neurótico de angustia, cómo es que habla un neurascénico, cómo que habla una persona que está en posición histérica, para poder diferenciar, para poder escuchar, para la escucha del profesional, más que nada. Es esto, ¿no? Pero ahora que estamos tratando en estos talleres que venimos tratando la gestión de la ansiedad, del estrés, pues inevitablemente tenemos que entrar en una de las neurosis que forma parte de esa categoría de las neurosis actuales, que es la neurastenia. ¿Y qué quiere decir las neurosis actuales? Son neurosis cuya etiología, cuya producción tiene que ver con la sexualidad adulta, con la sexualidad actual del paciente, de la persona que ha desarrollado esa enfermedad. Y esta es una de las principales diferencias con la histeria, ¿vale? Porque en la etiología de la histeria, la problemática surge en la sexualidad infantil. Claro, es una neurosis de transferencia. Es una neurosis de transferencia, a diferencia de las neurosis actuales. Claro, la neurastenia es una neurosis actual. Junto a la hipocondría y la neurosis angustia. Y esas otras neurosis que tienen su origen, su etiología en la infancia son la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia. Claro, la infancia quiere decir que tiene que ver, el nódulo de su conflicto patológico tiene que ver con una sexualidad no madura, no una sexualidad a partir de ya que tenga que ver con la genitalidad. No. Es una sexualidad infantil porque tiene más que ver con la analidad, con la oralidad. Claro, antes del complejo del hipo. Antes del complejo del hipo. Sin embargo, las neurosis actuales, ya la constitución sexual es completa. Claro, lo que le está pasando ahora tiene que ver con prácticas sexuales inadecuadas adultas. Dentro de la genitalidad. Dentro de la genitalidad, exactamente. Por ejemplo, en el caso de la neurastenia, ya entrando... Perdón, antes, las prácticas poco recomendables, ¿no? La eyaculación precoz, el coito interrumpido, la masturbación exagerada, ¿no? Claro. Esas serían prácticas sexuales inadecuadas en el adulto que vemos que siempre están para poder hacer el diagnóstico de las neurosis actuales. Tanto de la neurastenia, como de la neurosis de angustia, como de la hipocondría. Que cuando Freud, claro, dijo esto, toda la comunidad científica se puso... Pero es que lo comprobamos que cuando viene una persona angustiada, cuando viene una persona excesivamente cansada, que no puede soportar el cansancio, o hipocondríaca, se contrasta en el análisis cuando habla que realiza este tipo de prácticas inadecuadas. Claro, no quiere decir que tener un coito interrumpido o que la masturbación vaya a provocar una neurosis actual en uno, ¿vale? Pero cuando aparece la neurosis, en la etiología está la práctica inadecuada. Claro, como factor etiológico, porque además Freud habla de la ecuación etiológica, de la neurosis actual, es decir, que no solamente está ese factor, pero es indispensable, es indispensable que aparezca ese factor sexual, de práctica sexual inadecuada, para cuando aparece la neurosis de angustia, ¿no? Luego hay otros factores, digamos, detonantes, ¿no? Que ya dice, las vulgares, es que tengo mucho trabajo, es que tengo muchos problemas en la realidad, pero eso ya es... Del orden de la justificación. Sí. Más que de la etiología real. Claro. O como el... Bueno, que explotan ahí. Como la gota que colma el vaso. Sí, exacto. Digamos, pero ya está todo... En un pico de estrés de trabajo, ahí detona, ¿no? La neurosis de angustia. Da la cara. Sí. No, porque ya estaba. Ya estaba, ya se estaba produciendo porque estaba ese factor sexual, que es el verdaderamente, es la causa etiológica. Exacto. Vale. Entonces, entramos en la neurastenia. Claro, la neurastenia, el neurasténico es aquel sujeto que no soporta la excitación mental. Ninguna excitación. Ninguna excitación mental, física... Nada, ninguna excitación. Claro, porque el aparato psíquico, nuestro aparato psíquico se rige por dos principios, pero uno de ellos es el principio del placer. ¿Qué quiere decir el principio del placer? Que es la tendencia. Que hay una tendencia en el aparato a reducir cualquier tensión del aparato. Claro. Que cuando el aparato aumenta su excitación, su tensión, eso se vive como displacentero. Y entonces hay una tendencia en el aparato a reducir esta tensión, ¿no? Como tender a una homeostasis. Bueno, la tendencia sería la tensión cero, pero la tensión cero es la muerte. O sea, te morirías si el aparato psíquico llegase a cero de tensión, ¿no? Porque siempre hay, es necesario, cierta tensión, cierta excitación para realizar las actividades de la vida diaria, de la vida cotidiana, ¿no? Pero el aparato tiende a descargar esa tensión. Entonces hay como un umbral para la tensión. ¿Y qué pasa en estos sujetos neurasténicos? Que ese umbral está muy bajo, es decir, que tolera muy, muy poca tensión. Muy poca tensión. En cuanto hay un poquito aumento de tensión, tanto psíquica, ¿no? Como física, lo que tienden es a descargar esa tensión. ¿Y cómo lo hacen? Claro, no lo pueden hacer por una vía psíquica, de una manera saludable, que sería a través del lenguaje, lo llevan a la masturbación. Entonces son personas que se masturban con mucha frecuencia, porque como toleran muy poca excitación, cada dos por tres reciben muchos, cualquier estímulo que reciben, normal, para cualquier otro sujeto, para ellos es un exceso. Claro. Que no tiene por qué ser solamente estímulos sexuales, ¿no? No, 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 un hola, un buenos días estaba pensando yo, que alguien te da, qué buenos días, cómo te encuentras, ahí, se pone... Hay personas que sí. Y, o, por ejemplo, el estudio. Es una exageración. El estudio. Bueno, es una exageración y no, hay casos reales, patológicos, donde es así, es que no toleran, están cinco minutos hablando por teléfono y dicen, me tengo que masturbar. Claro, claro. Digo, en el análisis se ven estos casos, pero luego es muy común, por ejemplo, personas que se ponen a estudiar, ¿no? Estudiar, que ya hemos dicho que la actividad del estudio produce una gran excitación mental, nuevos conceptos que estás aprendiendo, un nuevo mundo, y no toleran enseguida, cada diez minutos tienen que interrumpir para masturbarse, ¿no? Entonces se ven, por ejemplo... Claro, porque genera también como un conflicto, ¿no?, el estudio, ¿no? Con lo que uno piensa, con lo que uno cree, ¿no?, con la ideología. Entonces, cada vez que veo algo que contradice algo de lo que me pasa a mí, o de lo que pienso, o de lo que digo, o de lo que vivo, ahí... Aumenta la tensión, ¿no? Aumenta la tensión. Te cita, te... Te trasloca. Que eso nos pasa a todos, ¿vale? Ese encuentro... Eh... Displaciente. Sí, pero en estas personas toleran menos. Exacto. Ese displacer del aparato, ¿no? Y tienen que ir a descargarlo rápidamente. Que generalmente... Claro, ¿qué pasa en la histeria? Perdón, que voy a adelantar una cosa. Porque en las neurosis actuales, en concreto en la neurastenia, lo que hay dificultad es para elaborar cualquier estímulo por vía somática. Somática. Y lo descargan por vía somática. Porque la histeria es una dificultad para elaborar un estímulo psíquico por vía psíquica. Es una frase, es un pensamiento, es un recuerdo de la infancia, que no lo pueden elaborar por vía psíquica, a través de la palabra, hablándolo. Y lo hacen síntoma orgánico. Y lo hacen síntoma... Corporal. Por la conversión. Lo convierten en un síntoma corporal. Se le paraliza un brazo, o le duele la cara y se lo... Lo sintió aquella frase que lo dijo, le dolió como si le dieran una bufetada. Y hace la parálisis facial. Y hace una parálisis facial, ¿no? O una neurología facial. En el caso de la histeria es siempre un estímulo psíquico que tiene dificultad para elaborar psíquicamente. Pero aquí es un estímulo psíquico o somático, da igual. Que tiene dificultad de elaborar somáticamente y lo descarga a través de la masturbación. Pero que hay como un factor, hay un punto en común entre los dos. De diferencia. De diferencia y en común, porque dice que la neurastenia da igual, puede ser un estímulo psíquico o un estímulo somático. Sí, sí. Es que no tolera... Vale, ¿qué más? No, esta cuestión de la regresión a una fase infantil o a una sexualidad actual, ¿vale? Es muy importante para poder tratar de forma distinta la histeria y la neurosis actual. Digo, porque hay como una tendencia a meter a todas las personas nerviosas, por decirlo de alguna manera, dentro del mismo saco. Y esto es un error gravísimo, porque no puedes tratar de igual a un histérico que te va a venir, te va a contar. Tiene una necesidad brutal de hablar, de desarrollar, ¿no? De contar de toda la historia, de cómo fue, de arborizar, ¿no? Siempre hay otro. Siempre hay otro. Siempre va a tener otro... Un enamorado. Claro. Para quién nace todo... Por quién le pasa todo lo que le pasa, ¿no? Claro, por quién se identifica. Claro. Y no es lo mismo que una neurosis actual, donde son frases mucho más descriptivas, más puntuales. No hay como una arborización, no hay una adjetivación dentro del discurso, ¿no? Es muy distinto. Sí, hay historia. En la histeria, hay historia. Cuenta toda la historia. En la neurosis actual y en la neurostenia es como si no tuvieran historia. No. Como si solo se ocupas del presente, de eso que les está pasando, ¿no? De lo que les pasa. Me masturbo. Como si no tuvieran más historia que esa, ¿no? También hay neurosis actual y neurosis de transferencia. Claro. Que se ocupan de eso que les está pasando, como si no hubiera habido edipos sexuales infantiles. Claro, nada, nada. Y aparte está relacionado con eso que le pasa. Y eso es lo que le pasa y solucioname esto que me pasa. Y le cuesta hablar, le cuesta relacionar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, porque por ejemplo, con Diego también le pasa lo mismo. Digo, es un... ¿No? Le pasa lo que le pasa y no le pasa nada más. Nada más. No relaciona... Cree que va a enfermar de... De... Yo qué sé. Del corazón, ¿no? Sí. De lo que sea. Del órgano con el que él está en relación, ¿no? Ajá. Claro, y la base de las neurosis actuales, el afecto por excelencia es la angustia. ¿No? En ellas. La diferencia entre la neurosis de angustia y la neurastenia, ¿no? En las dos está interviniendo el sistema nervioso autónomo. A diferencia de la histeria, que es el sistema nervioso somático. En la neurastenia y la neurosis de angustia es el sistema nervioso autónomo. Pero en la neurosis de angustia es como el simpático, el que activa, ¿no? El que activa las pulsaciones, la respiración... La huida. La sudoración, la huida, ¿no? La diarrea. Sí, sí. Esa es la neurosis de angustia. En la neurastenia es al contrario, es el parasimpático. Es el que desactiva, el que baja las pulsaciones, el que baja... El que te deja retraído, ¿no? El que te deja retraído. Hay estreñimiento. Sí. Es el contrario de la neurosis de angustia. Por eso está... Claro, pero es que ese cansancio excesivo que tiene el neurastenico está en relación directa con la práctica masturbatoria, que le deja sin energía para otras cosas, sin energía para las actividades cotidianas, sin energía para la relación sexual. Padecen de impotencia generalmente la relación sexual, el paciente neurasténico. Claro, claro. Se queda sin... Se queda sin energía. Está bajo, bajo, bajito. Es como un pene, ¿no? Se queda flácido. Claro. En sí mismo. ¿No? Claro. Y todo frente a esa angustia, ese aumento de desplacer del aparato, esa excitación, no toleran nada, ¿no? Por ejemplo, el paciente que frente a un aumento de la actividad laboral, pues ahí tiene que interrumpir. Le lleva a la práctica masturbatoria reiterada. Sale a fumar. Sale a fumar. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Tiene que interrumpir. Sale a fumar. Claro. Y ahora es un sustituto. Es un sustituto de la masturbación, la adicción, como hemos visto. Es sustitutiva. Tiene que interrumpir. Bueno, en los adolescentes jóvenes se ve muy habitualmente esto, ¿no? Que hay una dificultad para tolerar esa excitación y tienden a la masturbación. Entonces están como atontados. Ese típico momento de la adolescencia donde dicen los adultos, es que este es tonto, ¿no? No se entera de nada. Está en el pavo, la edad del pavo. Está en la edad del pavo, ¿no? Es que se está masturbando, ¿no? No tolera. O sea, es como un momento neuroascénico ahí en la... En la constitución sexual. En la constitución sexual, claro. Porque todo, o sea, todo es normal. Como hemos dicho, el aparato psíquico pasa por todas esas... Por todas esas... Por todas las tendencias. Por todas las tendencias. Mientras sean tendencias en cierta cantidad, es normalidad. La enfermedad aparece cuando la cantidad se exagera, ¿no? En la neurosis es como si lo viésemos con un microscopio, esas tendencias normales ampliadas. En cada neurosis hay una tendencia normal que está ampliada. Y en la neurastenia vemos este momento de la pubertad ampliado. Que los chavales cuando pasa ese momento vuelven otra vez a la normalidad. Es decir, vemos que no eran tontos. No son tontos realmente. Que estaban en ese momento masturbatorio de su constitución sexual. Bueno, pero que es cierto que una masturbación, una tendencia masturbatoria continuada, tonta. ¿Tonta? Claro, te dejas sin energía, te dejas sin... Te dejas sin energía, estás desganado, es imposible enfrentarte a la realidad... Y bueno, las relaciones ni te cuento, ¿no? Claro, impotencia... Todo lo que me genera displacer queda evitado. Solo placer. Es decir, que es casi todo, porque en el encuentro con el otro siempre algo de displacer te genera. Bueno, leer un libro es un encuentro con el otro. Claro. También te genera displacer. Bueno, hasta ver la tele, ¿no? Ver la tele, hablar con tu madre, con tu padre, con tu pareja... Es displacentero porque piensan diferente a ti, porque son diferentes a ti. Entonces hay que tolerar... Bueno, hablar con mamá, ¿no? Esa diferencia, bueno, claro, porque no hablan. No te contradice. Solo se miran... ¡Hija, amor de madre! Estaba anubilada con tu belleza. Claro, entonces... ¿Qué es eso? Digo, esa tendencia masturbatoria tiene que ver con ese momento idílico, ¿no? Con la madre fálica. Que también pensé en algunos síndromes y enfermedades actuales, como por ejemplo la fatiga crónica, ¿no? Que habría que estudiar detenidamente cuál es la estructura clínica que está sosteniendo esa enfermedad, el síndrome de fatiga crónica. Porque ese cansancio excesivo es muy similar al de la neurastenia. Que es una cosa que eso, que como que te deja sin poder hacer nada. Ya. Paralizado, ¿no? Luego hay algunos síntomas característicos. La pesadez de cabeza, la dispepsia, ¿no? El dolor ese de la boca del estómago, el estreñimiento, que no solamente es en el plano digestivo, sino que son personas que son estreñidas, que les cuesta dar al mundo. Sí, sí. Si no retienen. Retienen, retienen. Claro. Todo para mí. Y esa fatiga o cansancio que no se corresponde con haber realizado una actividad física, no es que hayan estado todo el día trabajando y estén cansados. No, no han hecho nada. Nada más que masturbarse. Pero eso no lo dicen generalmente. Claro, nosotros lo escuchamos porque sabemos que es parte de la etiología de la enfermedad. Que esto también le pasaba a Freud, ¿no? Que decía, pero ¿cómo pueden saber que no es parte de la etiología si no se lo han preguntado? Si no lo han escuchado en la entrevista clínica. Si el médico no aborda ese campo de la vida del paciente. Claro, normal que no aparezca, pero porque no se aborda. Nosotros en el psicoanálisis sí lo escuchamos a medida que el paciente va hablando. Y además esa fatiga no mejora con el reposo nocturno. No, generalmente son personas que duermen y ya se levantan cansados. Cansados. Como si no hubieran descansado. Claro, porque es una cuestión psíquica. No tiene que ver con el ejercicio físico. Tiene que ver con la masturbación. Tiene que ver con la masturbación, una tendencia masturbatoria. Claro. Que es una tendencia psíquica lo que me lleva a masturbarme. Sí, porque no soportar la estimulación. No soportar la estimulación y entonces la descargan de esa manera. Claro, ves, la masturbación no es que sea mala de por sí, pero si te pasas y no puedes hacer otra cosa porque no lo toleras y te vas a masturbar, ya ahí sí es patológica. Claro. Produce enfermedad. Luego hay una cosa muy importante que además nos permite diferenciar entre la neurastenia y la histeria que es la cuestión del propósito y de la expectación al hacer algo. Cuando uno piensa en hacer, en la vida, que tenemos propósitos. Ay, mira, quiero hacer esto, quiero darle al mundo eso, quiero realizar esta actividad. Lo pensamos antes de hacerlo. Y a la vez también hay otra cosa que es la expectación. Lo que pensamos que nos va a dar el mundo. Lo que nos va a pasar por estar en el mundo, ¿no? Y este afecto enlazado a propósitos y expectaciones va a depender de dos factores. La importancia que tiene para nosotros un suceso determinado y el grado de inseguridad o seguridad que tenemos al realizar una determinada acción en el mundo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros nos planteamos un propósito, vamos a hacer esto o aquello, generalmente nos aparecen también ideas contrarias. Que te dicen, ten cuidado porque al hacer eso te puede pasar no sé qué. Quizá no es lo mejor. Bueno, quizá no es lo mejor. Quizá no es el momento. O no esté suficientemente preparado para hacerlo. Entonces, frente a todo acto siempre tenemos como un titubeo, una duda. ¿Lo hago o no lo hago? Bueno, pues en este punto hay una diferencia entre la neuroastenia y la esteria, que se conducen totalmente diferentes. Entonces, en la neuroastenia, ¿qué pasa? Cuando se plantea realizar un nuevo propósito o un nuevo acto, generalmente lo que aparece frente a este propósito se enlaza una representación contraria a la realización del propósito. Pero es consciente, la persona es consciente. Voy a hacer esto, oye, pero no lo voy a hacer, no sea que no me salga bien. Y entonces, ese propósito y ese contrapropósito se unen, como digamos, en una totalidad y lo que hacen es sustraerle a la persona de realizar la acción. Si gana el contrapropósito se queda sin hacer nada en lo neuroastenico. Y ellos son conscientes de toda esta operación psíquica. En la esteria no pasa así. En la esteria aparece una representación contraria al propósito, penosa, pero es inconsciente. No se da cuenta conscientemente. Y claro, generalmente, por ejemplo, en la esteria de conversión, que es lo que estamos tratando hoy, esa representación que es reprimida, que es inconsciente, es la que va asociada a un afecto que se transforma en inervación somática. Por ejemplo, quisiera mantener a la familia porque ha muerto su padre y ella quisiera mantener a toda la familia. Pero hay una frase que está reprimida, que ella no es consciente de eso, es no puedo dar un paso más. Pero está reprimida la frase, ella no es consciente de la frase. ¿Y qué le sucede? Se le paraliza la pierna. Y no puede mantener a la familia. Y no puede dar un paso más, se queda paralítica. No puede mantener a la familia. Su propósito es, quiero mantener a toda mi familia, yo quiero mantener a mi familia, quiero mantener a mi familia, pero su pierna está paralizada y no puede trabajar. Pero es por un contrapropósito inconsciente, por una frase que está reprimida, no puedo dar un paso más. Que se transforma en inervación somática. Que se transforma en inervación somática. Que me lleva a realizar el deseo de no hacer. Claro, el contrapropósito. Pero es inconsciente la histeria, mientras que la neurastenia es totalmente consciente todo ese proceso. Claro que la ambivalencia está en todos. Está en todos. Por ejemplo, una madre que tiene un bebé y que quiere alimentar, dar el pecho a ese bebé. Pero. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre la neurastenia y la histeria? En la neurastenia dice, quiero dar el pecho a mi bebé. Pero es que fíjate, a ver si le voy a dar el pecho y entonces a ver si el bebé le voy a contaminar. Y a ver si se va a enfermar o me voy a enfermar yo. Y aparece el propósito y el contrapropósito de manera consciente. Entonces, si gana el propósito, digamos que le va a dar el pecho, pero angustiada y con todos estos temores. Y si gana el contrapropósito, pues no le va a dar el pecho. En la histeria no. En la histeria sería, le quiero dar el pecho a mi bebé. Pero a una mastitis que me lo impide. Claro. A una mastitis, realmente me empiezan a doler los pechos y no le puedo dar el pecho al bebé. Aunque yo digo que sí que le quiero dar. Pero hay otro contrapropósito. Contrapropósito inconsciente que se transforma en inervación somática y lo que hace es en mi cuerpo impedirlo a través del síntoma. Se escuchaba bien y se acaba de ir el sonido, pero por favor. Nosotros seguimos igual. Nosotras seguimos hablando. Paqui. La conexión, ¿puede ser la conexión? Sí, ahora no se oye, es verdad. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa de aquí? Es raro de cargar, pone. A ver. Bueno, avésennos cuando vuelva el sonido. No, sí que está. A ver. A ver. Es raro de cargar, pone. Sí, aquí también. Sí, 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 hay sonido. Tenemos sonido, ¿eh? Paqui. Paqui, revisa que tenemos sonido. Ahí dice, ¿no será una cosa psíquica con determinadas... Frasecitas, Paqui. O contenidos del taller, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle... Que sí que tenemos sonido. Sigue. Que es que la sordera psíquica es este también. ¿No? Es una cosa histérica esa, ¿no? Hay determinadas cosas que escuchamos y otras que no escuchamos. Ha habido ahí como... No conviene. Para mi estructura psíquica no me conviene escuchar eso. Sí, sí, hay sonido. Sí, ¿verdad? Sí, sí, hay sonido. Entonces vemos esa diferencia entre lo que sería la neurastenia y lo que sería la histeria. Neurosis actual, neurosis de transferencia. Entonces, claro, en la histeria lo que vemos es que hay una dificultad para elaborar psíquicamente estímulos psíquicos. Y los elabora entonces somáticamente por esta inervación del afecto en síntoma. O es síntoma corporal. Una parálisis, una neuragia, una alucinación, porque también puede ser un síntoma positivo. Una inhibición. Y como decíamos, es el que media en la histeria es el sistema nervioso somático, que es ese que nos pone en relación con el mundo, la percepción o el motor, ¿no? O la acción motora. Y que en la histeria tiene que ver entonces ese estímulo psíquico que se puede elaborar con alguna frase infantil, con algún recuerdo infantil, con alguna cuestión infantil. Que Freud al principio lo llamó un trauma, ¿no? Que había habido algún trauma en la infancia. Pero claro, tenemos que considerar o leer esta cuestión del trauma desde lo que sabemos en la actualidad del psicoanálisis, ¿no? Que es que es un sujeto psíquico, un sujeto psíquico determinado, sobredeterminado por su inconsciente, que es, digamos, el sistema del aparato psíquico que comanda, que comanda el aparato, ¿no? Donde algo que ha sido reprimido, en el caso de la histeria hay represión, es decir, hay algo que no toleró. Hay una representación. Hay una representación que ha sido reprimida. Y esa representación reprimida es porque está en relación con la represión primordial, con la represión de las primeras representaciones que fueron reprimidas, que son papá y mamá, ¿no? Las relaciones incestuosas con el padre o con la madre, o las relaciones hostiles con el padre o con la madre, o con esos objetos incestuosos, ¿no? Es decir, en la histeria siempre hay una represión de algo que entra dentro de esas cadenas de representaciones prohibidas, ¿no? Por ejemplo, se enamora de su cuñado. Y eso es lo que no puede aceptar. Siento amor, me estoy enamorada de mi cuñado, porque el cuñado cae dentro de esa cadena de representaciones prohibidas, ¿no? Sustitutivas. Es el marido de la hermana. O tiene deseos por... Por el padre del jefe. Claro, por el jefe. O por el padre de las niñas a las que cuida, ¿no? Claro, son sus rogados del padre. Hay el jefe, el padre de las niñas... Entonces, eso es lo que queda reprimido. Y claro, al quedar reprimido eso... Reprimir significa alejar de la conciencia, no que desaparezca lo reprimido. Está alejado de la conciencia, pero sigue ejerciendo un efecto en el aparato psíquico. Claro, está en el inconsciente. Está en el inconsciente. Y como el afecto no se puede reprimir, que el afecto es irrepresible... Pasa la conciencia. Claro, el afecto se separa de la representación reprimida y es lo que pasa a la conciencia. Y es lo que la histeria tiende a convertir, porque ella, la histeria de conversión... El afecto lo convierte... Lo convierte en síntoma somático. Que además, el síntoma somático en la histeria sigue una... No es que siga la distribución nerviosa corporal, biológica. Tiene una distribución imaginaria. Se le paraliza el brazo porque ese brazo tiene una historia que tiene que ver con esa persona, no porque se haya dañado ningún nervio. No sigue la corporalidad real, sino que es imaginaria. Tiene una historia con ese brazo, con esa... Claro, no hay una lesión. No hay una lesión. Hay parálisis, pero no hay nada orgánico que justifique la parálisis. Claro. Y decir también que esa represión, la represión que en la histeria da lugar al fenómeno histérico, es un mecanismo psíquico normal. Como todos los mecanismos psíquicos, están funcionando en cada uno de nosotros, en todos los aparatos psíquicos. Pero la histeria se pasa de reprimir. Se pasa de la utilización de ese mecanismo psíquico normal. Y eso es lo que da lugar al fenómeno histérico, porque realmente hablamos de fenómeno histérico. Fenómeno psicosomático. Histérico también. No es el mecanismo el histérico, es el fenómeno el histérico. Bueno, que al final tiene que ver... Hay una represión, hay una regresión también en la histeria, hay una introversión, en el sentido de que le quitan la vivido al objeto real y lo pasa al objeto fantasmático. No deja de haber objeto. Hay una histeria, no hay objeto. Pero que al final la histeria lo que viene a hacer también es negar la diferencia sexual, está en esa cosa de, ¿soy yo? ¿Qué es ser una mujer? Bueno, es que todas las estructuras tienen que ver con eso. Pero la pregunta de la histeria es, ¿qué es ser? ¿Qué será ser una mujer? ¿Qué es? Tanto si es un paciente histérico masculino como si es un paciente histérico mujer, ¿no? Porque como tú decías antes, siempre pensaba siempre que la histeria era solo algo que le afectaba a la mujer, pero no, también hay hombres histérico. No es solo una estructura que afecte a las mujeres, ¿no? Y la histeria tiene que ver, hay una regresión a esa fase de... Porque siempre cuando somos niños hay un momento de la constitución sexual donde antes de identificarse a la madre o al padre, el niño se identifica con el falo de la madre. La madre fálica, ¿no? Cuando todavía no ha sido castrada, el niño se imagina, ojo, la madre debe tener esto tipotente, debe tener un falo asombroso, ¿no? Bueno, pues la histeria se identifica, el histérico se identifica al falo. Quiere ser el falo de la madre. Quiere ser esa extensión de la madre. Eso que completa a la madre. Y esto se ve en el tratamiento de los pacientes histéricos. Se ve, ¿no? Esa cosa de no querer separarse de la madre. Ese es un momento de la constitución psíquica, pero luego viene otro momento, quiere ser, quiere tener. Al principio quiere ser el falo de la madre, luego quiere tener el falo de la madre. La histérica es como... O el histérico suele el falo, ¿no? Por eso el deseo siempre es insatisfecho. Por eso siempre es de ser insatisfecho. Porque no se puede. Y bueno, y estas personas, ¿no? ¿De qué cuidan tanto su aspecto personal? Es muy ocupada, es muy preocupada por la belleza. La histérica siempre la crítica, no sé, no sé. La bella indiferente. Luego la bella indiferente con respecto al síntoma. Porque como el afecto está desplazado, es como si me diese todo igual. Te cuenta todo el síntoma, toda la historia. No va con ella. Con indiferencia, no va con ella. Pero también esa indiferencia la ejerce sobre los demás. La histérica. Sí, parece que no le preocupa nada. Sí. Seduce, es muy seductora. Sí. Muy seductora, perdón. Bueno, que al final lo que niega es su mortalidad también, ¿no? Claro, sí. Eso está en todo. Claro. Todas las estructuras son argucias del sujeto para negar la mortalidad. Y ella regresa a esa fase, ¿no? A esa fase de ese momento de identificación con el falo de la madre. A la fase fálica. La regresión es a la fase fálica, en mi serie. Claro, más avanzada que la neurosis obsesiva, que es regresión a fase anal, o la fobia, que es regresión a fase oral. La histeria es regresión a fase fálica. Y habla con los síntomas, ¿no? Digo, que la manera de hablar en el neurótico es a través de sus síntomas. A través de sus síntomas. Ella habla con sus síntomas. En el análisis le vamos a permitir que hable de otra manera, que no necesite hablar con los síntomas. Bueno, empieza hablando del síntoma y ahí va desarrollando... Va desplegando hasta que llega a esa frase... Claro, si alguien la escucha, si alguien la escucha, ella... Ella despliega. Despliega. Claro. Ella o él. Y llega a la frase, llega a la frase reprimida. Me sentó como una bofetada. Sí. No puedo dar un paso más. Y es llegar, cuando llega a esa frase reprimida, cuando, digamos, el síntoma deja de tener sentido, porque el síntoma va desapareciendo en el análisis. Se produce esa verdad. Claro, se produce esa verdad. En el sujeto. Que en muchos casos hasta ya conocía. Claro. Quiero decir, era un saber no sabido. Un saber reprimido. Eso lo he sabido siempre. O al contrario, ay, pues en eso nunca había... No había pensado nunca en eso. Te está diciendo, justo es eso. ¿No? Sí. Lo que me está produciendo, lo que padezco. Bueno, ¿qué más? Hay una regresión a los objetos incestuosos, siempre, como hemos dicho en la histeria, ¿no? Pero hay objeto. Sigue habiendo objeto. La identificación histérica es, se identifica con el síntoma de otra persona con la que o mantiene un comercio sexual o es una persona que a su vez mantiene comercio sexual con otro que ella desearía, que no es que tampoco que mantener comercio sexual signifique que sea una relación sexual en la realidad. Basta con haberla fantaseado. Claro. Con fantasear a esa persona como sexual. Con papá y con mamá. Claro. Sí. Que al final es, con esos objetos incestuosos. Pero están las dos cosas, está el deseo incestuoso en el síntoma y está el castigo de ese deseo incestuoso. Por eso aparece el síntoma. Porque el preconsciente también está castigando. Claro. Aparece el castigo. El síntoma histérico es una realización sustitutiva de un deseo sexual infantil reprimido y su castigo. Porque al final no puede, no. Por ejemplo, el caso de una mujer que tenía vómitos histéricos. Y en su psicoanálisis lo que se observa en su historia de deseos es que lo que tenía era un deseo de estar embarazada además de diferentes hombres, de muchos hombres, ¿no? A los que había deseado. ¡Qué caramba! Claro, el vómito era la realización de ese deseo. Es igual que me pasa a mí. Me he identificado. Del deseo de embarazo pero al mismo tiempo estaba el castigo porque esos vómitos lo que habían hecho era un deterioro físico en ella tan importante que ningún hombre se fijaba en ella. Claro. O sea, con el síntoma eran las dos cosas lo que realizaba. El deseo y el castigo por ese deseo porque le alejaba de toda relación sexual realmente con ningún hombre. ¿No? Así funciona. Como los quiero todos me niego todos. Claro. Tengo ninguno. No podía soporto, tolerar ni siquiera esa fantasía que tenía. Fantasía inconsciente que generalmente que generalmente las histéricas eso proviene de las fantasías sexuales infantiles y de esos deseos incestuosos que como están reprimidos porque no los toleran no tolera ni pensarlo ni hablar sobre eso. ¿No? Y entonces lo reprime y eso hace el síntoma. Sí, sí. Bueno, entonces una vez que hemos hablado de la neurastenia y hemos hablado de la histeria Hay que concluir. Claro, vamos a ir concluyendo que se pueden dar neurosis mixtas es decir, que también Se combinan. Que se combinan. No solamente se combinan neurosis actuales neurosis de angustia neurastenia o neurosis de transferencia histeria, fobia Entre ellas. Sino que también Puede llegar a producirse la combinación entre las neurosis de transferencia y las actuales. Una histeria de angustia ¿No? Se puede dar. Sí. O una histeria con una neurastenia o una fobia con una neurastenia es decir, que se pueden combinar entre ellas y en ese caso de neurosis mixtas siempre vamos a encontrar causas etiológicas específicas de cada una de ellas. Y luego también decir que que también se pueden afectar las unas a las otras de otra manera y es que las causas actuales que llevan a esas prácticas sexuales inadecuadas genitales en la actualidad muchas veces lo que hacen es despertar una neurosis de transferencia una neurosis de estas infantiles una histeria una fobia o una neurosis obsesiva que estaba latente estaba latente estaba como dormida y debido a esas prácticas sexuales inadecuadas que llevan a la neurosis actual a la neurosis de angustia a la neurastenia se despierta de nuevo ese conflicto psíquico que estaba latente eso es una manera y a veces también es al contrario que una neurosis de transferencia la histeria la neurosis obsesiva la fobia pueden ser la base para que se constituya posteriormente una neurosis actual una neurosis de angustia o una neurastenia que pueden estar mantenidas en lugar de prácticas sexuales actuales nocivas por el recuerdo de traumas infantiles es decir que frente a cualquier excitación no es que se masturben sino que se ponen a recordar ¿no? se van a una masturbación mental como pasa en el obsesivo ¿no? que es masturbación pero es mental dar mil vueltas en su cabeza a la misma cosa una y otra vez también es una práctica y lo organizan el pensamiento claro que dan como satisfacción sexual toca, toca, toca piensan, piensan, piensan piensan, piensan no pueden parar de pensar bueno y esto es lo que teníamos preparado para el taller de hoy recomendar a todas las personas que padecen ¿no? de este tipo de problemáticas de angustia de cansancio excesivo de de síntomas histéricos ¿no? de síntomas en el cuerpo pero que no tienen un motivo orgánico médico bueno pues que el tratamiento adecuado para este tipo de patologías es el psicoanálisis porque hay que trabajar ese nuestro psiquismo nuestro psiquismo somos sujetos psíquicos hay que hablar claro y tenemos que hablar para elaborar un profesional sí que no sirve hablar con un amigo ni con mamá ni con papá que no que no es lo mismo porque lo que diferencia un decir de otro es la escucha exactamente es quien te escucha y lo que te va a decir en determinados momentos de de tu tratamiento hay que tener cuidado que uno habla porque si le hablas a un psiquiatra o le hablas a un psicoanalista te pasan cosas distintas claro por ahí el psiquiatra te te medica te medica o te encierra el psicoanalista te escucha y te ayuda a que te psicoanalices pero también es cierto que entre hablar con un conocido y hablar con un psiquiatra casi mejor hablar con un psiquiatra no sé no sé los dos te pueden dar adoramos a nuestros compañeros psiquiatras vale bueno pero nos gustan mucho incluso los psiquiatras que tienen formación psicoanalítica claro que se forman bueno o que reconocen que hay cosas que la psiquiatría no puede tratar claro que derivan claro que derivan que derivan porque ven que no igual que nosotros derivamos muchas veces ¿no? a otros tipos de especialistas claro porque Freud decía ¿no? que que muchas veces la medicina o la psiquiatría es engañada por el síntoma sobre todo en la histeria que el síntoma histérico puede adquirir en el cuerpo cualquier o la angustia la angustia que se puede que se manifiesta con dolor en el estómago con diarreas y muchas veces engaña dolor en el pecho en el pecho en la taquicardia engaña al médico y piensa que que es una cuestión orgánica ¿no? entonces que hay que poder hacer ese diagnóstico diferencial para darle tratamiento más adecuado al paciente poder resolver su problemática claro porque no puede ser digo cuando el paciente llega angustiado a la urgencia y después de siete pruebas le dicen no tienes nada no es verdad no es verdad no es verdad tienes un trastorno de angustia o una hipocondría o yo que sé una neurastenia una neurastenia hay muchas cuestiones de causa desconocida para la medicina muchas enfermedades de causa desconocida que para el psicoanálisis no son de causa desconocida el psicoanálisis conoce cuál es su etiología y su tratamiento la semana que viene no porque tenemos ya vacaciones de navidad con este taller nos despedimos hasta el año 2020 volveremos el primer viernes después de reyes 10 el viernes 10 con un taller voy a decir el título ahora mismo sí ahora mismo vuelve Virginia nos tocará de empresa el día de enero sí un taller un taller para empresas que se titula tolerancia a que otros se beneficien de mi trabajo muy en relación con el taller que hemos visto hoy de las adicciones con la capacidad de amar a los otros y que otros se beneficien del trabajo que uno hace entonces el día 10 de enero regresamos y alejado de una satisfacción masturbatoria claro y sí nosotras sí vamos a estar amándoos y dando nuestro conocimiento nuestro mayor amor porque para nosotras eso también nos beneficia así que gracias a todos que paséis felices fiestas y nos vemos en el 2020 chao chao besitos chao 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 chao